Con el objetivo de mejorar la conectividad entre los peruanos y potenciar su competitividad, el Estado peruano promueve la inversión privada en los proyectos Banda de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz, que permitirán ampliar y mejorar el acceso a servicios móviles en las zonas urbanas y rurales del Perú. Durante la última década, la economía peruana fue una de las más dinámicas de la región, con elevadas tasas de crecimiento, reducidos niveles de inflación y una moneda estable. Esta estabilidad macroeconómica, junto con un clima propicio para el desarrollo de negocios, han convertido a Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera en la región. El sector peruano de telecomunicaciones ha sido uno de los beneficiados por las favorables condiciones del entorno, logrando captar significativas inversiones durante los últimos años. Con la entrada de nuevos operadores móviles en años recientes, el mercado de telecomunicaciones peruano se ha dinamizado, permitiendo incrementar significativamente los niveles de competencia y beneficiando a los usuarios alrededor del país. Por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Proinversión, se encuentra promoviendo la concesión de dos bandas de espectro radioeléctrico en la modalidad de proyectos en activos, banda AWS-3, bandas 1750, 1780 MHz y 2150, 2180 MHz. Se licitará un bloque de 30 más 30 MHz y banda 2.3 GHz, banda 2300, 2330 MHz. Se licitará un bloque de 30 MHz. La ejecución de estos proyectos permitirá incrementar la capacidad y calidad de los servicios móviles 4G brindados en las zonas más densamente pobladas del país, dando soporte al fuerte crecimiento esperado en el tráfico de datos. Asimismo, la ejecución de estos proyectos incentivará la inversión en infraestructura en zonas del país que no cuentan con cobertura móvil en la actualidad, disminuyendo la brecha de telecomunicaciones y permitiendo mejorar la calidad del servicio móvil 4G. Así, dará un soporte al fuerte crecimiento esperado en el tráfico de datos. Como contraprestación por la adjudicación de las bandas visitadas, los concesionarios deberán ejecutar unos compromisos obligatorios de inversión destinados a ofrecer cobertura en lugares desatendidos y potenciar la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales del Perú, donde no hay cobertura móvil, contribuyendo así con disminuir la brecha de telecomunicaciones. El adjudicatario de la banda AWS-3 deberá desplegar una red de telecomunicaciones móviles para cubrir un mínimo de 1.171 localidades rurales distribuidas a lo largo de todo el territorio peruano. Al menos 118 de ellas estarán ubicadas en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro y en la zona selva del país. El adjudicatario de la banda 2.3 GHz deberá desplegar una red de telecomunicaciones móviles para cubrir un mínimo de 390 localidades rurales distribuidas a lo largo de todo el territorio peruano. Estas 1.561 localidades rurales que se beneficiarán con ambos proyectos actualmente no cuentan con ningún tipo de cobertura móvil. Por ello, estos proyectos significarán un gran avance para todas estas comunidades que podrán comunicarse entre sí, con otras regiones y con el mundo. La ejecución de los compromisos de inversión asociados a la adjudicación de las bandas AWS-3 y 2.3 GHz garantizará que más de 300.000 habitantes sean beneficiados con Internet Móvil 4G con una velocidad mínima de 6 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida. A través de la disponibilidad de Internet Móvil 4G, las localidades beneficiarias podrán ampliar su acceso a información, mejorar la calidad de sus comunicaciones y desarrollar servicios de educación a distancia y de telesalud que son de vital importancia para los ciudadanos. Proyectos, bandas de espectro radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz Mejor conectividad entre los peruanos y mayor competitividad del país Proinversión Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perúek Bicentenario de la Records